Muchos me estáis pidiendo que cambie de intro, pero es que no es suscribirse, suscribirse, que no llega a 50k, suscribirse ¡Samue! ¡Hostia! ¡SM de Samuel contra Samue! Ha dicho él Madre mía, no, no, no me va hoy el cerebro, eh No fuimos Pero gano y el tío va a reto, tío Tito gano Venga, sí, pero qué suerte, encima me va a meter gol ¿Pero qué es esto? O sea, le meto una hostia Y de... Es que no entiendo, pero si te metió un tortón ¿Pero qué es eso? Ahora te doy, fomfom O sea, a ti se te ha inundado algo O algo, fomfom, porque al vivir en la parte alta, pues quizás no, ¿no? Qué putada, tío ¿Qué parte de España eres, de Girona? Ah, se la ha comido Nada, pues, nada, ayudar dentro de lo que pueda Yo si estuviera por ahí, ayudaba 100%, pero es que me iba a tomar por culo, ¿sabes? Soy yo balagueado, ¿no? Me va bien ahora mismo Pero no controlo, ¿eh? No estoy haciendo nada bien, bro He chutado bien, pero le ha chutado el muñeco, tío No me gana 6 y nada ¿En qué panchi? Lo he reventado, tú Me choca, tío Pero como me ha chocado Madre mía, no me gira el coche, bro No, no pillaslo No, no pillaslo Para ventadita eh Para ventadita Ahora mismo no Pablo, no juega nada Podría usar keyboard mouse porque nadie me dice si yo con mando hubiera llegado donde he llegado con teco de ratón Así que hubiera elegido otra vez teco de ratón Ahí está A ver Ahí está Y Y Y Y Y Y Y Y Esto que es un mierda hombre Qué suerte, ¿no? Ese puto bote Pues sí, ahora es que sí, monpón Ah, llego, qué bien Llego, pues Ah, llego O sea, me toca a boot icon Y en mi equipo Me he sido encendado Ahora veo que me has puesto Suerte, muy guanto Ah, era doble salto Y era gol Bueno, ya, pero tú te crees que Yo no me gano la vida jugando Desde que empecé a jugar Hay gente que su pasatiempo es jugar Qué problema hay Mientras que tú hagas tu vida Estudies o trabajes O que te salgas de los cojones Eso es lo mío, la verdad Porque yo hasta hago directo Si te crees, nene creativo A mí me sale de los cojones Jugarme 4 horas de League of Legends En mi puto tiempo libre Pues lo hago, ¿sabes? Que no hay nadie que me va a decir lo contrario Pues no lo sé, la verdad, Toni Ese fundamento no lo veo lógico, la verdad Quien tenga 3.000 o 4.000 horas en un juego Simplemente por división Pues lo tiene Yo en el LoL En mi vida tendré mis 6.000 o 7.000 horas en el LoL ¿Gano dinero con el LoL? No, de hecho pierdo Y pierdo, pierdo esperanza de vida también Pero lo hago Bueno, ahora no porque no estoy jugando Pero hace años En el Roque tengo Pues 12.000 horas tendré ¿Conoces Fornite? Sí, conozco Fornite Pero no juego Fornite Bueno, ahora jugaré Fornite Chavales, vuelve de OG Es el único Fornite que me ha gustado Tan bueno eres en el LoL En el LoL Llegué a Master En el LoL podría haber llegado A competir en su momento Cuando era un chavallín Que era Llegué casi a Challenger Hace años Pero bueno No lo hice Pues porque no Me cansé de jugar ahora Y aparece el Rocket El único momento de mi vida Que voy a volver a jugar al Fornite Cuando vuelven a meter el OG Confío Creo que se va a quitar un poquito Yo no tengo 500 días en el Rocket Ya bueno a ver Es como Que lag Tira tus títulos Ahora van a terminar este partido ¿Por qué no se tira bro? ¿Qué está haciendo el cangrejito este? Ay Ay La peinó como Morata ¿Cómo? La peinó como Moratilla Qué bien Coño que ha tocado techo No veo Y ¡Pam! Qué bien Infovers Anos Novi Nada No me he enterado bro Estoy viendo el chat ¿Qué pasa la comida? También te digo bro Me quieren Me he muerto Quería pasar a la derecha la verdad Pero la de volar no me va a hacer Pido disculpas Le pido mil millones de disculpas Dado el kill ¡Oh! ¿Quién es Diego Sniper? ¡Invítame Marito! ¡Qué duro de asesinato! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Sí! ¡Fubers! Ya está luego Cajo de la puta ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Venga Buenos días Es que sabía que iba a tocar porque es un blinde ¿Sabes? Pues sí Pabllo Si fuera divertido Sí Porque a mí Rumbes me aburre Ahora es Me da tiempo Echar una más Incluso ¡Inch! ¡Hit the ball! Casi sin boot ¿No? ¡Ah! Bueno Tomamos nota A este tío No se la pasamos mal ¿Vale? Este tío No se la pasamos más ¿Sí? No se la pasamos más ¿Yo? ¿Cómo no se la pasamos más? ¿Qué? ¡Ah! 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 Folladón Folladón Me lo folle, güey Confundo igual hasta que Sí, por favor Con una que no mienta poder ser, por favor ¡Hostia, el de regaú! ¡Hostias! ¡Dame! ¡Hostia, el de regaú, tú! Suscríbanse ¡Surruido, TikTok! ¡Me hago viral, Cristian! ¡Qué bien! Mira que yo estoy jugando mal Porque soy malo pero con ganas Ahora mismo Ahora mismo y en general Ahora más Bueno Que bien Y se queda pecado además ¿Podrían hacer forfeit por favor? No me meta gol ¿no? No hombre no Está ahí mis monis Esos son factos Si te has creeped tú No no Te has creeped yo ¿Eh? ¿Sabes? Disfruten de la conversación de mientras Yo no tiro el balón ¿vale? Para que hablen un rato más Ahí ahí Pero yo quiero leer No puedo leerlo Tengo que mantener el balón ¡Chapiro! Hostia No le ha contado victoria ¿Qué dices? What the fuck Espero que no le ha contado victoria Todo eso pedazo retrasado Joder Sí, october Estamos en noviembre What the fuck